Verano 2012 D.A.M. Record Este verano es una bomba, vamos a la playa o la pileta Porque las chicas tan reatrevidas, muestran el coco, muestran las tete Verano, 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 calor, verano, 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 sudor, verano, verano Muy buenas noches, bienvenido una noche más a 10V Esta mañana nos hemos acercado al Hospital de Santiago Muy buenas noches Juanfran y allí como tú dices en el Hospital de Santiago Hemos entrevistado a David Doncel que nos ha hablado de la actividad Que se está realizando durante esta semana del Playfest Allí en la sala Julio Corzo, se trata de videojuegos Verano 2012 Desde la sala Julio Corzo del Hospital de Santiago Tenemos a David Doncel que está ahora mismo jugando al arcade ¿Cómo va? ¿Cómo va este juego, David? Este era yo chico Bueno, no sé, ¿cuántos años tienes tú? Tengo 16 Pues a lo mejor con tu edad Teníamos estos juegos Que eran videojuegos que... Bueno, antes teníamos videoconsolas pero era muy sencilla Era por la típica del palito con la bola Y eso no lo has vivido Pero... He vivido pero he jugado He jugado, ¿no? Pues nosotros en los bares, en las recreativas Teníamos máquinas como esta que se llamaban arcades ¿Vale? Y una de ellas pues era el Golan Ghost Que es un juego mítico, ¿no? Del caballero con su armadura para salvar a la princesa Y que tenemos aquí la sala Julio Corzo Para... Bueno, gracias a la asociación Betula Lúdica Que nos... Que ha traído aquí material suyo también Y bueno, pues aquí tenemos el presente Con la Playstation 3 y con Xbox 360 Pero también tenemos la arcade Y cuéntanos un poco ¿A quién se le ocurrió la idea de hacer esta sala de videojuegos? Bueno, pues la verdad que... Que un poco viene... Viene todo conectado, ¿no? Es decir, que nosotros con Playfest Lo que queríamos es tocar el tema de los videojuegos La animación Y entonces era necesario también tener una parte importante de ocio Y bueno, pues... Ya no existen las recreativas, ¿no? Ya no existen el sitio donde hacían amigos jugando a los videojuegos, ¿no? Que eso ha pasado hoy con gente de nuestra generación Entonces... Pues se busca un poco eso, ¿no? Se suelen hacer festivales Y relacionar con los videojuegos Donde hay una zona centrada en temas de videojuegos Y la gente puede jugar sin problemas E incluso hay torneos y demás Nosotros lo queríamos hacer este año un poco más fácil, más sencillo Que no hubiera competición salvo el rey de la colina Que nadie... El rey de la colina es que quien pierde es fuera, ¿no? Sale, ¿no? Es como los futbolines, ¿no? Y que no hubiera que pagar nada Ni nada por participar Entonces que cada persona, pues... Accediera aquí con facilidad Y pudiera traerse a los niños O a la gente mayor Porque hay juego para todos ¿Y los horarios de este juego? Bueno, de esta sala de juego El horario, pues... Depende del horario del Hospital de Santiago, ¿no? Nosotros no adaptamos al horario del edificio Y bueno, pues... Incluso un poquito menos Por aquello de que si empezamos a las siete y media Que es cuando abren el edificio Pues no va a venir nadie, ¿no? Estarán todos durmiendo Pero... La actividad empieza a las once Por la mañana Y... Y bueno, pues... Por la tarde a las cinco y media A las seis Empieza Cuando ya pasa un poquito el calor Y ya hasta que cierren los edificios ¿Y durante cuánto tiempo estará Estos juegos aquí puestos? Hasta el sábado Hasta el sábado Hasta el sábado El domingo ya es un poco como... Una... Un día de... De descanso Por parte de la organización De los invitados Y... Y de fraternidad, ¿no? Y entonces pues hay actividades Donde son más de... De comida De... Firma de discos De... De irte a... A un par A tomarte una copa A una cerveza con alguien, ¿no? En fin, es más... Ya el sábado terminamos con estas actividades Y bueno, pues nada Yo invito a la gente que se pase por aquí Eche un ratillo con... Con la gente, ¿no? De jugar y demás Ya estaba... Ya por la tarde estaba esto Repleto y lleno Esperemos a ver qué va a pasar el fin de semana Porque... Porque puede ser traumático con tanta gente No, pero no, no Si no, hay control Hay muchísimos juegos Muchas consolas Hay juegos de fútbol Hay juegos de deporte con la Wii Hay juegos de conducción de coche Hay juegos de... De... De disparos de... Sabéis, está el arcade antiguo Hay juegos de mesa También, en fin Hay de todo para todo Y por último, si quieres hacer algún llamamiento A la gente que nos está haciendo desde casa Para que venga a visitar este... Salón de videojuegos Bueno, pues... Sí, la verdad es que... Nos gustaría... Sobre todo el tema de que vinieran Porque, bueno... Ahora mismo casi todas las actividades Por no decir todas las que estamos teniendo a día de hoy Son gratuitas Salvo el taller de composición Que es el taller de composición para videojuegos y animación Pero el resto son gratuitas Ahí tenemos Demo Reel Que es una pantalla de proyección donde estamos en el auditorio Donde estamos poniendo series de televisión de animación Ya hay gente que viene y se queda ahí Ver un poquito Luego se va Es continuo Y aquí tenemos los videojuegos Las charlas que empezarán mañana viernes, ¿no? Que son también gratuitas en el teatro y del cinema Las proyecciones está yendo gente también En fin, son muchas actividades Y lo que se busca es dinamizar un poco la ciudad y el verano, ¿no? Y ahora ya llegarán más gente de fuera Ahora... Hoy llegan casi todos los invitados Llega Kira Yamaoka, el Cabeza de Caredes... En fin El fin de semana va a ser un poco intenso Y mañana viernes y sábado Van a ser los días más... De más actividad Pues mucho gusto Aquí te dejo jugando al arcade Vale Ya me han matado ya Ya te han matado, ¿no? Sí Pues bueno, he hecho una moneda y continúo Nosotros seguimos entrevistando a los participantes de esta sala de videojuegos También tenemos las palabras de Pablo Padilla y Antonio Jesús Villacaña Miembro de la asociación Vétula Lúdica Que es la asociación que colabora con Versus Spirit Aportando máquinas de videojuegos y juegos de mesa Bueno, pues seguimos y ahora estamos con Pedro Perilla y Antonio Jesús Villacaña Secretario y presidente de Vétula Lúdica Que es la organización que se encarga de traer los videojuegos antiguos, juegos de mesa, ¿no? Sí En la asociación lo que principalmente hacemos es juegos de mesa, juegos de miniaturas Tanto históricas como de fantasía Y una parte muy esencial en nosotros es la tienda de Fli y Dragón Verde Porque nos ha dejado una habitación donde allí podemos juntarnos y jugar a todos los juegos estos Somos una asociación sin ánimo de lucro y lo único que queremos es eso Pues ofrecer a la gente de Úbeda o de donde quiera venir todo este tipo de juegos Y bueno, Antonio Jesús, ¿cómo surgió la idea de venir aquí? ¿Fuiste vosotros? ¿La asociación Versus Spirit? ¿Cómo fue? Pues en parte todo vino un poco por una llamada que nos dieron por parte de Playfest Para poder colaborar y nosotros nos ofrecimos perfectamente Nosotros siempre todo lo que sea colaborar con gente Y ofrecer nuestros juegos de mesa, nuestros juegos de miniaturas Siempre estamos dispuestos a colaborar Y estos días que llevamos de Playfest, ¿cómo lo estáis viendo vosotros? Bueno, por el momento las mañanas están un poco tranquilas Pero el evento está funcionando muy bien, está todo perfecto Y por el momento esperamos que haya más audiencias y que vaya la cosa mejor Y bueno, ¿vosotros esperáis para las siguientes ediciones volver o bueno? Sí, evidentemente, el próximo año si Playfest continúa y supongo que querrá que sigamos Claro, el año que viene otra vez aquí a organizarlo Lo mismo que el año que viene, sobre febrero, organizaremos nosotros la tercera jornada de Vétula Lúdica Que también esperemos que vengan, y ellos también, y colaborarán Y bueno, ¿qué destacáis ahora mismo de esta sala de juegos? ¿Qué destacáis? Porque vemos que son diferentes partes Están lo que son las Playstations, luego tenemos la tienda y luego lo que son juegos de mesa ¿Qué destacas tú por encima de todo? Uff, yo es que soy más de juegos Evidentemente esta jornada Espera, ¿juego de qué? ¿Juego de mesa o juego de miniatura? Pero evidentemente esto está organizado para videojuegos De esta manera la recreativa es mía, o sea que también Lo que pasa es que yo soy más de juegos de antiguos Yo consolas como que no suelo utilizarlas Pero evidentemente esto está pensado para videoconsolas Lo que pasa es que nosotros apoyamos y ayudamos a la gente Pues eso, con lo que nosotros podemos ofrecer Nosotros de todas maneras hemos traído algo de consolas Más antiguas, más retro Como Nintendo 64, cosas así ¿Y cómo se llama? Es que al fondo aparece, ¿cómo se llama esa? La cap blanca, la consola, la máquina... ¿Cómo se llama? Eso, máquina arcade, esas son las primeras videoconsolas Ahí lo que hay... En verdad es un ordenador con un emulador dentro Y ahí están metidos todos los juegos Puedo meter cualquier juego desde el 74 Hasta casi lo último Y es un arcade Y bueno, estamos hablando de la máquina arcade ¿La gente que se está acercando la utiliza mucho? ¿Le llama la atención? ¿O se va a la actual? ¿A la Play 3? ¿A la Xbox? ¿Sí se animan a jugar? Hombre, desde luego las videoconsolas como Playstation 3 y Xbox Tienen mucha atención Pero todas las personas con 20 años en adelante Las máquinas arcade le recuerdan a su infancia Y se van de cabeza Es más, hay gente que ha dicho que se va a quedar aquí a vivir Eso, entonces también se dice que se acerca gente Que bueno, que no son tan mayores de 20, ¿no? Para recordar Y bueno, también les interesa esta de los juegos Hombre, por supuesto Si nosotros no tenemos edad para ningún público Nosotros tenemos... Nosotros ofrecemos videoconsolas de todo tipo Y juegos de mesa para todas las edades Desde niños pequeños hasta personas mayores Y aseguramos que los juegos se lo van a pasar muy bien Y bueno, y por último, que los dos Los dos acercarán al micrófono ¿Y qué le decís a la gente que nos está viendo desde casa? Para lo que queda de Play Face Bueno, vuestra organización Todo en conjunto, ¿qué le decís? Pues que se acerquen aquí A disfrutar de los juegos de mesa Y que si les apetecen poder pasar por Por la tienda del Dragón Verde Para poder colaborar con nosotros Venir a jugar y participar en lo que quieran Que se animen Que se animen a venir Que seguro que no se aburren Que hay entre 30 para mayores Para pequeños Para pequeños De todo tipo Videojuegos Juego de mesa Miniatura Eh... Dragón Verde Aquí no se va a aburrir nadie Eso lo puedo asegurar Pues ya, hasta por Con ese mensaje nos vamos Que muchas gracias a las dos Para tu 위한 No se va a encerrar No se va a estarร Pero ahora se va a empezar A ver Verano 2012 Más de uno habrá querido alguna vez encontrarse con una escritora Pero como no existe, os dejamos un tutorial. ¿Cómo parecer una sirena? Verano 2012 Hola amigos, en este vídeo voy a enseñaros cómo parecer una sirena. Para ello, simplemente tenemos que irnos a alguna zona donde haya agua de mar y alguna roca. Yo, por ejemplo, he escogido esta roca y podríamos coger y utilizar algún atuendo o algún elemento que nos ayude a parecer unas sirenas. Como por ejemplo, dos piedras en forma de concha, bueno de concha, que hagan la labor de concha para taparnos las ubres y dos bolsas para hacer que tengamos los pies metidos en aletas. Entonces... Le dirijo a la roca. ¡Ay! Entonces podríamos coger, si no hay ninguna zona, nos la dejamos así, a ver, aquí, no se cae. Y cogeríamos la bolsa, meteríamos los pies, así, la vamos rompiendo lentamente, así tranquilamente, y ya seríamos una sirena, solo nos faltan las piedecillas. Y podríamos hacer algún sonido que represente a las sirenas. O cantar algo como hacen las verdaderas sirenas. Hace algún tiempo que vivo sin ti, y aún no me acostumbro porque voy a mentir. Juntos acordamos mejor separarnos, hoy sé que no puedo seguir así. Verano 2012 Pues nada más, nos vamos mañana como siempre a la misma hora y en el mismo sitio. Pero antes, felicitamos a todas las Anas y a todos los Joaquines que hoy es santo. Felicidades, hasta mañana. Este verano es una bomba, vamos a la playa o la pileta, porque las chicas están reatrevidas, muestran el coco, muestran las tetes. Verano, 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 calor, verano, 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 sudor, verano, 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 calor. La turra me dice, pasame bronceador. Verano, 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 calor. La turra me dice, pasame bronceador.